Para el próximo miércoles los funcionarios judiciales planean una manifestación masiva en medio del movimiento que sigue la lucha por las pensiones. Ya en Pérez Celedón comenzaron a formar la lista de personas que partirán hacia la capital desde tempranas horas este 26 de julio. Ya tenemos 80 personas inscritas en la lista que se está realizando. La lista es pues lógicamente por una cuestión de ordenamiento para los autobuses. Se pretenden llenar dos autobuses, si se puede tres, que eso es lo que se va a hacer. Y la idea o el objetivo de irle a la vestimenta negro es precisamente para decirle a los diputados de la Asamblea Legislativa que estamos de luto. Que estamos de luto y que estamos dolidos. Dolidos por la falta de respeto que han tenido con nosotros. Por habernos, como decimos popularmente, vacilado. Este lunes los funcionarios de Pérez Celedón recibieron a personeros que viajaron desde San José para continuar con este movimiento. Nosotros somos de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD. Como organización, obviamente, integramos lo que es el Frente Gremial. El Frente Gremial del Poder Judicial está compuesto por 25 organizaciones. Eso ha hecho una unión muy importante en todo este movimiento que hemos tenido durante todos estos días. Gracias, que les soy sincero y manifestando también la misma opinión, que sé que los demás compañeros estamos de acuerdo en eso. En el sentido de que no estamos a gusto con esta situación. Desde los gremios del Poder Judicial arremeten con todo contra los diputados que ellos colocan como responsables de la situación que se vive. Cuatro diputados que no han querido y que no tienen voluntad política para llegar a solucionar este asunto. Y que lo que, simple y sencillamente, lo que el Frente Gremial y lo que la población judicial está pidiendo es que se ejerza el derecho a poder establecer en una mesa de diálogo lo que corresponde. Lo que pedimos es el respeto, el respeto que el cual merecemos y el respeto que le damos a ellos mismos también. Que eso es simple y sencillamente lo que ha conllevado esta situación y lo que ellos pretenden imponernos a nosotros. Norman Rodríguez explicó a SN Sur Noticias que sienten un gran apoyo por parte de los funcionarios de este cantón. Hemos estado desde muy temprano acá. El apoyo ha sido incondicional. La solidaridad que existe entre los compañeros es algo muy digno de mencionar. Entre ellos mismos se comparten el agua, la botella de agua. Entre ellos mismos existe una camaradería que es importante entre ellos. Inclusive se llegan a conocer más en este tipo de situaciones que se dan. Se hace una unión. El apoyo ha sido, yo considero que ha sido un apoyo de un 100%. En este momento usted puede ingresar a los tribunales, aquí a las oficinas, y pueden haber cuatro o cinco personas en diferentes despachos, pues atendiendo algún tipo de necesidad. En cuanto a una denuncia que realizó la Defensoría de los Habitantes el sábado anterior, la Fiscalía de Pérez Celedón aclaró que no denegó una denuncia de una mujer víctima de amenazas. Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía explicó que no se denegó la interposición de una denuncia a una víctima por el delito de amenazas contra mujer. Que el Ministerio Público garantizó a la población de todo el país la prestación de servicios esenciales durante la huelga, siendo este uno de esos. Que al enterarse que la víctima manifestó que no pudo interponer la denuncia ante la Fiscalía, ella fue localizada para tomarle su declaración. No obstante, ella indicó que no deseaba denunciar, lo cual consta en un documento firmado por la ofendida y reiteró que el servicio se brinda a los casos de tramitación urgente.